Es el fruto de un largo trabajo de varios años, pero bueno, la mayor satisfacción que podés tener en un deporte es ser convocado por la selección argentina. Y en este caso, ese honor ha recaído en dos de nuestros jugadores de sub-11, a pesar de que Giuliano recién tiene nueve y Juan Vitale tiene diez. Dos cracks, o sea, tenemos la suerte en San Luis de tener dos cracks. Y bueno, sí, están citados en la selección, pero bueno, ahora viene lo triste. Lo triste es porque hay que participar en un torneo y la federación no se va a hacer cargo de los pagos. Exacto, o sea, en Salta van a disputar el selectivo que se hace todos los años para ver quién va representando a Argentina en el sudamericano. Ese sudamericano este año se realiza en Ecuador, pero va a correr por cuenta el pago de los jugadores. O sea, por primera vez en muchísimos años, la federación no cuenta con el dinero para los jugadores. Es decir, que si San Luis no los ayuda, tanto a Juan Vitale como a Giuliano Lavía, no podemos ir ni a Salta ni al selectivo porque en la nota la federación argentina dice que aquellos que no cuenten con ese dinero que directamente no vayan a tirar el selectivo. ¿Y cuándo es el selectivo en Salta? El 3 de marzo. ¿Ustedes igualmente van a ir a Salta? ¿Cómo se maneja? No, no podemos. Si no tenemos el dinero para viajar a Ecuador, en realidad yo no voy. Te imaginas 9 años, tiene que viajar con el padre. O sea, el costo de ellos es 50.000 pesos, pero si le agregás el costo de la mamá o del papá que lo va a acompañar, son 50.000 pesos más. O sea, estamos hablando de 100.000 pesos, en este caso, por jugador. Bueno, vamos a conocer a la joven estrella para ver si podemos conseguir algún sponsor o si del gobierno o algo. Lo conocemos a Giuliano. Bueno, Giulia, felicitaciones. Gracias. ¿Qué te produce esto de estar en la selección nacional, de ponerte la camiseta celeste y blanca? La que usa Messi te vas a poner. Sí. ¿Te gusta? Sí.